¡Vamos a orillas entre las brechas y por las calles en la ciudad! ¡Vamos a orillas entre las brechas y por las calles en la ciudad! ¡Vamos a orillas entre las brechas y por las calles en la ciudad! ¡Vamos a orillas entre las brechas y por las calles en la ciudad! ¡Vamos a orillas entre las brechas y por las calles en la ciudad! ¡Vamos a orillas entre las brechas y por las calles en la ciudad! ¡Vamos a orillas entre las brechas y por las calles en la ciudad! ¡Vamos a orillas entre las brechas y por las calles en la ciudad! ¡Vamos a orillas entre las brechas y por las calles en la ciudad! ¡Vamos a orillas entre las brechas y por las calles en la ciudad!